Bueno chicos estamos en un nuevo video y estoy emocionado porque ahorita estaba ahorita jugando y una tipa que habla inglés me dio una buda por la blizzard en serio una bicon que habla inglés dijo buda y yo no se lo voy a sentir que había nadie la más buena de todo el mundo cométela cométela se sienta a tradear y yo que no me entendió pues aprovecho le hago busca y parece que me lo quería intercambiar pero no podía porque no alcanzaba el dinero quité mis cosas y le di blizzard por buda y estoy buscando una masa por busca buda masa ya lo tiene ya lo tiene rat me quería robar cuando no podía porque ya lo tiene me lo lo tiene estoy esperando yo sé que me caía Voy a aumentar todo, casi 500 puntos, ¿te gustaría saber tus aumentos de actuales? Yo digo que no. Bueno, voy a ir a buscar otro server. No me digas que se buguió. Se buguió. Qué chafa que se haga buguiar. Carga, carga. Blocks were hecho. A ver, nos vamos unidos. Por favor, no me ha ido metido a ese. Uh, muy bien. Otra vez. Mucha. ¿Qué? ¿Qué me estabas dando? En serio? Nadie tiene masa. Cuando ya no tengo Buda todos tienen masa. Y cuando tengo Buda, nadie tiene más Dale, acepta, acepta No puedes, ¿verdad? La parte de las arpas creo que no sirve Miguel Eury Pérez ¿Alguien quiere Buda para traves? Guay Buja Pues que da, da algo bueno Bueno, señor, bueno A ver, esa persona creo que da buenas cosas Bueno, voy a hacer No hay ningún YouTube por aquí Aquí estoy 13 billones o millones tiene su grupo No manches, el mío nada más tiene 200 mil y algo O 300 mil Ah, no, 335 mil Buda Intercambiando Buda Un Spider ¿Qué es eso? Fanox Temblor Y magma A ver, ¿qué quieres? Da, da algo bueno Da, una masa Algo Una masa Una masa Una masa Una masa Una masa ¿Qué? ¿Qué? Tra, de Buda 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 Eh, se fue No sé No sé No sé si dar Vamos aquí Y Y te la doy No parece una buena entrada Aunque Spider Es una de mis favoritas Ah, la usa completa Ok ¿Qué opinan? ¿Se lo doy o no? En el siguiente video En este video Van a comentar Si se lo doy o no Otro día Mañana Al rato Desaparezco Y me voy a meter A otro server Como siempre A buscar Más Y más A ver si alguien Tiene buenas cosas De repente Me encuentro Personas Con Un millón Dos O dos millones O cinco millones De Bounty Hasta de Treinta Veinticuatro Pero ahorita No quieren aparecer No se vale Dicen que había tardado En carga Vamos aquí Rápido 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 Perata Rápido Rápido Buja Rápido Buja 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 Rápido Radibuja Alguien ¿Alguien? ¡A la bestia me ganó la velocidad! ¡Mmm! ¡Buda! ¿Qué das por Buda? ¿Qué? ¡Una loba! ¡No sirve la loba con Buda! Una más como una barrora ¿Qué? ¿Un Aquilo y un amor crees que va a ser suficiente? Ni pudo dar ¡Echa! ¡Chinca! 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 ¿Me compro firma? ¡Chinca! ¡Chinca! ¿Qué das por Buda? ¡Budaa! 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 ... ¡Budaa! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? No sé que solo les interesa el precio No tiene nada que ver el precio ¿Me vas a dar un Game Pass? Blasor Una blasor Una tamblor Una magmo Una barrora ¿Qué? Creo que me voy de este servidor Ay No creo terminar este video hasta tenerlo en la masa Pero no creo tenerla hoy Ni mañana Tal vez nunca Porque no sé Realmente si valga una Buda la masa Por ejemplo La masa vale un montón Pues la Buda dice que es la más buena para farmear ahora Aunque no me sirve tanto a mí Me matan cada rato Tal vez es tan grande que ni ves a los objetivos Y las habilidades apenas se hacen algo Bueno Bueno también tengo bajo mi Bajo mi Mis puños Estadísticas Estadísticas son estas Tra de Buja 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 Estadísticas son estas Mil novecientos Buja 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 ¿Quieres? Tra de Buja Tra de Buja Buja Fanux Eso Eso si me interesa Masa Masa Buja Buda Buda Buja Buja Se escuchó la comida. ¡Comida! ¡A mi amor! No sé. A otros árboles. Pensé que iba a conseguir mi Buda por fin. Pero no. Lástima. Lástima, yo quería a mi Buda. ¡Mi Buda! ¡Qué chato! ¡Mi Buda! Pues pensé que iba a conseguir mi Buda. O sea, ese tipo se había confiado. Bueno. Pues ahorita nada más busco este server. Y si no, pues luego hago la segunda parte. Trae o Buda. Trae Buda. ¿Qué me dan? Trae Buja. Trae Buda. Buja. Y el Unc. Buda. Blasor. Fan. ¿Qué? ¿Masas? Buja. Buda. Buja. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.